¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los dos expositores? ¿Algún tema que haya quedado pendiente? Damos un segundito para alguna pregunta ¿Alguien quiere? Sí Una pregunta de orden económico ¿Cuánto cuesta un capítulo? De una novela de época Por ejemplo, el libro de Padre y Coraz ¿Por qué era carísimo? Es de 45.000 y 50.000 dólares el capítulo Esa novela Esa novela Me pregunté por eso Me imaginé que lo tenían calculado Era un esfuerzo en producción emocionante ¿Alguien más? En una oportunidad El problema del idioma En una oportunidad Bahián nos pidió que hiciéramos una novela Que se llamó Nino Que se hizo en tercera persona Y era un carnicero Que atendía a las clientes del barrio Las trataba de tú Y las trataba muy bien Acá fue un fracaso tremendo Y funcionó en Colombia Espectacularmente No pasó lo mismo con Rolando Rivas A Rolando Rivas la exportaron Y cuando vieron Rolando Rivas No podían entender que un chofer De un taxi Hablando Se levantara a una persona Del nivel que tenía La sociedad Así que en todos los lados Después Empezaron con el tema De querer los formatos Para hacer lo que decían ellos Si producir O si no producir Ya con la mirada En la venta internacional Que es lo que pasa Con algunas productoras Que en general Bueno nosotros Lo hicimos por amor a vos Hace dos años En Polca Tampoco México la quería hacer Pero en el rol Del encargado Como lo tenemos nosotros Y que tiene la llave El departamento Y que nos resuelve El programa En la vecina No existe Como no existe el sodero En otros países De Latinoamérica Entonces Era solero No se pudo Gasolero no mismo Si No muchos de los De los ejemplos de Polca Tuvieron éxito En otros países Si Si Una consulta Yo he visto Que ahora Hay muchos actores Nuestros Vamos a decir Rodrigo Guiraudilla Contúe la oportunidad De la paz Que están haciendo Telenovelas En Italia Pero esas telenovelas Están hechas acá O sea Hay muchos lugares Porque yo viajé Con mi hija Y bueno Cuando vimos actores Argentinos Lola Ponce Martin Sisson Todo eso Se llama Primer Amor O algo así En la novela En italiano Pero está filmada Acá Porque mi hija Me decía Mamá Ese boliche Fui yo Y le van borrando Algunas por ahí No dejan pasar Un taxi amarillo Y negro Pero están hechas acá Otro show Puede decir Están dobladas No pero puede no Lo que pasa es que Algunos productos Se realizan acá Por una cuestión De costos También Por una cuestión De costos Bueno de hecho Chiquititas La versión de Chiquititas Se hizo Chiquititas México Chiquititas Brasil Después que terminaba En otro horario En el mismo estudio En el mismo estudio Donde se hacía Es una cuestión En otros países Bueno creo que ha llegado La hora Porque la academia Si no No sé Una pregunta ¿Cómo se han sentido? Pero muy bien Muy bien Como en casa Y entonces tiene que volver Cuando usted Lo mismo a Juan No se haga el sordo Perdón Bueno Yo había puesto ahí Ese final De agradecimiento A la academia FUNTV Especialmente Bueno a María Herrera y Cora Que fueron responsables De la producción Casting Y puesta en escena De todas estas jornadas Y como esto fue ¡Gracias por ver el video!